El cambio de Evangelina no es confiable. ¿Que tu tía Evangelina de verdad quiere acercarse a ti? No sé, tía, le tengo mucho miedo y no lo puedo evitar. Cecilia no es indiferente para Gerardo y Sofía Cencela. Y viéndola bien, pues es muy linda. ¿Crees que yo? ¿Eh? El rechazo de los padres de Joaquín será terrible. Ella es Cecilia, mamá. ¿Qué está haciendo esta señorita aquí? Natalia no responde y Cecilia podría quedar desamparada. ¡Despierta! Tengo muchas cosas que decirte, no te vayas, por favor. Evangelina actúa con saña y maldad. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a ver a ese mequetrefe. ¿Pero por qué? ¿Algún día podrás ser feliz, Cecilia? Descúbrelo en el Maratón, Las Preciadas, Domingo, solo en Telenovelas.